Es mi potro de acero, volando voy. Y la ciudad se va arreglando, y aparece el pecho. Y en mi alma yo llevo tatuada, la rebeldía con que yo nací. En mi potro de acero, en euforia me deslizo. Y la serpiente de asfalto, es un puente al espacio. Y mi chaqueta de cuero, mi armadura de guerra. Y no hay nada, que pueda convenerme. Nada que intente detenerme, solo quiero alcanzar un nuevo mar. Un nuevo cielo azul, yo quiero alcanzar un mundo mejor. Me liberaré de todo este sistema. Pues ya no sé de este mundo, de la locura de esta selva de cemento. En mi alma, es libertad todo lo que siento. No, no, pues no soy de este mundo. Y es que libre yo nací, es que rebelde yo nací. Y es que libre yo nací, es que rebelde yo nací. En mi potro de acero, volando voy. Y la ciudad se va alejando.